Yo no hago coro, no, y pa' qué. Empezamos desde abajo, y mírano aquí, con la vela y corona. ¿Cómo así? Están sintiendo el kit. Tengo enemigos que me omen. Enemigos que me aclaman, que para mí apuñalean sí. Pero de frente me lo maman. Dice Remix. No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mea. Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Yo no hago con nadie, si a la puta hipocresía. Por eso tú me envidias, porque soy real y me cuida el duro. No hago coro con nadie, yo estoy en la mía. Las mujeres tuyas quieren de la mía. La presión de ustedes es de manito, no mía. Tú tienes logrado para atrás como mía. Sigo volado sin parar, ninguno de ustedes más, ni son de nada. Tú nunca vas a coronar, tú de más desafinada. Si tú quieres coronar, tú lo que tienes es que tienes la fe. El aire en la goma, en los carros se pesa, pero tú no lo ves. Tú deme porque estoy brillando y nada de lo mío me sale al revés. Vivo sin estrés como Curry en los guardes, nunca fallo un tiro de tres. La autoridad. Siempre en la mía, no me muevo. Alto ya de que me pongan huevo. Mi lealtaba por encima, por cuarto no me doblego. Yo no juego. Aprendí hasta solito desde Kindle. Y pa' no anden más la vibra, pongo el celular que timbre. Suena muy real cuando Nino lo canta. Ustedes son más falsos que unos J Balvin con suela blanca. Me buscan a carta blanca, por eso no me descuido. Ya que después de tu nombre, la traición es tu apellido. Da pena. Tienen más que yo y aún así me envidian. Me odian y se guillan. Sus demás me las maquillan. Son hipócritas. Pero lo más que a mí me quilla es que si son tan doble cara, al menos usen dos macarillas. Dígató Farru. No hago coro con nadie. Yo siempre estoy en la mesa. Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Yo no hago coro con nadie. Soy el ganero solitario. Y aprendí del plop, 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 plop. Es lo que yo escucho a diario en el barrio. Gracias a Dios por mantenerme con los cojones bien puestos. Pa' tener que lidiar con tanto puerco. Siempre estoy en mi esquina, no con cualquiera me mezclo. Respeto se paga con respeto. Al que se la bebe, por mí de por vida se lo agradezco. Mis hermanos son los mismos, la mitad esta gente dura. A mí el malo que dura la hace un refresco. Cabrones tan leídos, ellos nada más son amigos del beneficio. Por eso se muerden, porque yo ese circo no lo auspicio. En la calle he respetado desde el inicio. Tú lo piaces, la fue el casa y después con carepan que y me saque quicio. No confíe en nadie, con nadie hago coro. Nada más quieren pauta la película, búscalo un foro. Mi hermano ni el dinero me dice cómo. No estamos pa' término medio, somos, no somos. No le hago coro a nadie y se la canto al que sea. Me cago en los cabrones pochinche y en todo el que lo crea. No roncamos, pero aquí hasta el más callao rosea. Ya están leídos, se pintan reales y farisean. Por eso solo me ven de lejos. Su mala vibra no me puede tocar, estoy como los cactus. A mí no me está yendo bien, me va y huele a gran pu. Y lo hice solito sin mamar, es la mía como cartoon. Yeah, ustedes hacen coro porque son la misma caraña. La ropa tuya es real, tú eres China. Hay mucho tiburón, por eso no suelto la caña. Y el de mi equipo esto, ¿por qué no se le dio ver mi odio? Y eso le cae mal. Estamos moviendo más harina que en Gemayma. Oye los baby blue como el fly, no el Carolina. Decían que esto se me iba a caer y estamos más on fire que los pool de la D1 en final. Pero amor, chiquita. Y si tengo aceite, mala mía. Si ya no te hago corres que tú no servías. Hijo de puta, aquí somos o no somos. Te dimos ala y te nos viras pa' longos. Por eso es que no duran, en la calle le dan bromo. Yo no quiero tener un judo en la misma mesa que como. No es que yo sea mala fe y no quiera bregar. Pero a este mundo no se le puede ayudar. Que no me hablen de ser real y ser leal. Si yo sé que a la hora es la verdad van a chotear. Estamos firmes, yo nunca me doblo. Es la mía siempre y ando solo. Yo se calle, yo no colaboro. Pero te la busqué y te la cobro. Por lo mío siempre me la bebo. Para mí la reaccionan a nuevo. Lo que pasa, manito, que yo no hago coro. Y a nadie le mamo el huevo. Pero ya, ya. No hago coro con nadie. Yo siempre estoy en la mía. Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. No me le viro a nadie. No me llevo con la mayoría. Ey. Eres cabrón, tú eres fake. Yo me compro un spray pa' tu insetería. Ey, ey. El trabajo de ustedes hace mejor a mí. No yo a ustedes. Sí. Pa' que te quite. Pa' que te mate, Joaquín. ¡Secreto! ¡Ey, guau! El minor millo ganó. Este es el Rimi. La Autoridad. Madre de cotorra. Nino, Nino, Parruco. De Rd y PR pa'l mundo, no de boca. Los barrios y los caseríos activos. Los Ojo 1290, piquete, cabrón. Ghetto, Shadow Towers. K4G. From Miami. Carbon Fiber Music. El maldito sello. Tapia, el sicario. Dímelo, White Star. A Remorse, ya. ¡Fuck! Yo no hago coro, no. No hago coro, no. Nealmonea. Nea Highlight. Highlight. ¡Gracias!